La Guardia Costera de Grecia llevó a cabo un heroico rescate el martes, logrando salvar a 75 personas que se encontraban en peligro en el mar Mediterráneo. Este acontecimiento tuvo lugar en una zona donde el año pasado se registró uno de los peores nafragios con migrantes en la región. Los migrantes fueron avistados a bordo de un velero al suroeste de la localidad costera de Pilos, en Peloponeso. Tras el rescate, se les trasladó al puerto griego en Kalamata, según informó la Guardia Costera. Aunque no precisaron las nacionalidades de los rescatados ni el puerto del cual partieron, se confirmó que se encuentran a salvo gracias a la rápida actuación de los guardacostas griegos. Cabe recordar que en junio de 2023 un trágico suceso tuvo lugar en la misma zona, cuando un barco, herrumbrado y sobrecargado que partió de Tobruk, en Libia, se hundió al suroeste de Pilos. A pesar de que 104 personas lograron sobrevivir, se estima que más de 600 perdieron la vida en este fatal incidente. Después de esta tragedia, decenas de sobrevivientes presentaron una demanda criminal contra los guardacostas griegos, alegando que tardaron horas en atender al naufragio, a pesar de las advertencias de la Agencia Fronteriza Europea, Frontex y la ONG Alarm Foam.